¡Pero que es el que no puedes perder días de la tierra! ¡Espera que no hay nada que desprender! ¡Ten menos a los años que tenemos aquí! ¡No hay nada que ver! ¡Aquí quiera! ¡Ten menos que salen! Seleccionado Seleccionado Pues muy bien, lo tiene controlado, matará su bala Y lo agarró en la semi-infinita Ahora sí Bueno, le he hecho bastante daño a ese Juan Matarazo le he hecho bastante daño Pero está sacando el jugo, bala, Juan Está haciendo su chamba, Juan Uy, como lo cayó ese Rise Cancel Puta, ya hizo su trabajo, Juan Ya hizo su trabajo Tenemos un Jory dolido Con el poto medio roto Arremetiendo matazo ahí, demostrando que él también sabe jugar Me demoran hablar mucho y bala le hace un especial Y va Y va La punta más peligrosa de Matarazo Toma El Chama completo El Enastro Oye, ¿alguien vio a Mr. Karate por ahí? ¿Alguien lo vio? Puta, yo no lo vi Puta, apareció Shen, una bomba nuclear Y ya no había Karate Muy bien jugado por parte de Matarazo Ahora no tiene que caer en los trucos de Yuri Engañando muy bien ahí el bala Pero Matarazo no se la come Cuidado, cuidado Cuidado ¡Venga! ¡Bien! Y Matarazo se impone 1-0 sobre el gran bala Este es 1-0 1-0 sobre bala Matarazo va ganando 1-0 sobre bala Matarazo tiene ganas de eliminar a bala de este torneo Ajá, bala va a cambiar de personaje parece Seguramente va a poner a Clark, ¿no? ¿Tú qué dices con cómo? Clark, ¿no? Clark A ver, Takuma, Yuri y... Takuma, Yuri y... Takuma, Yuri y... Yo no creo que sea Juan Bazar Clark Está engañando ahí bala Está engañando Está haciendo la de Matkoff A ver la cara ¡Uy, Juan! El mismo equipo, ¿no? Está confiado parece Está tomando su Inca-Cola bala Está nervioso, Matarazo Pero está contento No, tiene que cambiar el stage En ese stage no vale jugar Saludos a Dimitri Dimitri, ¿qué tal? Ahí está El Rey Teruya Mandando saludos a Matarazo Saludos, Ray Y empieza Empieza esto Agresivo, bala Empezó bien agresivo, bala Pero Matarazo sigue un poco sólido ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez vuelve a fallar el Draft Kansen! ¡Oh, tremendo daño! ¡Muy bueno experiencia! Diori Matarazzo ha hecho un muy buen trabajo contra el Cua de Bala. No lo ha tocado ni uno, ni uno. Ha sido una cosada limpia, ha sido una cosada sin defectos. A ver, ¿qué va a hacer ese Takuma es, no? Claro, es Takuma. Peligroso el Takuma. Si agarra en combo, peligroso. ¡Oy! Matarazzo está a punto de eliminar la bala del torneo. Está a punto, a punto, a punto de eliminar la bala del torneo, señores. Sí, la gente estaba pidiéndole a Clark a bala, pero bueno, no lo hizo. Es buena, es por parte Matarazzo. Y esto ya es casi todo para bala. Está a punto de eliminarlo, señores. Todo el mundo quería ver Toshi y bala, pero Matarazzo se interpuso. Ya, esto ya solamente es un mero trámite para Matarazzo. Tiene, supuestamente debería ganarle. Y listo, Matarazzo elimina a bala del torneo. Lo elimina, señoras y señores. Eliminado del torneo, C.G. Bala. A ver, ¿qué dice la gente? Los hechas de bala. Y ahora sí tengo que jugar. Y ahora sí tengo que jugar. Y ahora sí tengo que jugar. Recordando, Bala fue enviado a Luzers por Javier, la persona que va a jugar. Ahorita, a su derecha, a su derecha tenemos a Javier. Él fue quien mandó a bala a Luzers Brackets. Y Matarazzo lo elimina a bala del torneo. Una pena. Pero bueno, que se sepan los mexicanos, pues, que acá en Perú hay nivel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estoy siendo parcial? Sí. Una pena, una pena. Imparcial. Que diga la imparcial. Ah, ya, ahora sí, ya, ya, sí, ya, gracias, gracias. Y ahora sí. ¡Voy! ¡Hala! ¿Qué opinas de lo que haces? La vieja técnica del indústico, yo te digo. Yo no sé, vos. Bueno, estamos viendo, vos vamos a presenciar una final adelantada. Y arrancan. Ah, no, 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 está en el botón check, perdón. Ah, no, 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 está en el botón check, perdón. ¡Equipos Clásicos! ¡Equipos Clásicos! ¡Gancho! ¡Ah, su madre! No hay salto que Toshi no castigue. Todo salto es un gancho. ¿Ves? Hasta los saltos más cortitos, gancho. Gancho, 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 gancho. No pierde una sola para meterle el gancho a Toshi. Una sola, no pierde. Es un robot. Parece como si estuviese programado. ¡Para ti ya no más! ¡Ah, la mierda! Sí, no, eso de que Bala no quería ganar el torneo ya, pues. Tampoco, tampoco. O sea, Bala es cuate. Bala es pata acá, pero... O sea, Bala no ha viajado, pues, miles de kilómetros, pues, para perder torneo. Tampoco, tampoco no es. A mí, sinceramente, me hubiese gustado ver una final de Bala contra algún peruano, ¿no? Obviamente. Pero no se dio. Perdió en semifinales. Perdió para que se sepa que acá en Perú hay nivel, pues. Veo en el chance que Bala perdió propósito. Nada, ¿no? Y se impone fácilmente Toshi a Javier. Esto es 1 a 0. Tenemos unas horrendas caras ahí. ¿Qué tal la placa? Miren, qué bonito el juego de Toshi, ¿no? Todo en cortito. Y no perdona el salto. No perdonen un solo salto. Javier creo que está en la bolsa. Voy a recordar a los televidentes, a la gente que nos sigue en el stream, que fue Javier quien llevó a Bala a Loser Brackets. Así que imagínate qué es lo que haría Toshi. Sí, 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 la final va a ser 3 de 5. ¡Suscríbete al canal! Bien, ahí Javier. Matando a Iori en su terror. Y acá viene Athena. Bueno, en realidad Athena sí es un personaje que sí sirve, sí puede servir contra King. Porque le anula su juego de proyectiles. Que raro que no le haya metido gancho. Pero igual se impone fácilmente Toshi. Si, Toshi diría ir a Leo. Y yo estoy seguro, yo estoy seguro que Mattoff no podría contra Toshi. No podría. Muy bien reaccionado por parte de Javier. Muy bien reaccionado. Con una patadita, ¿no? Limpio. T остан، no debe atacar. ¡Sí! ¡Se regaló Toshi! ¡Regábalo a Iriño! Y Javier apunto de ganarle a esa puta. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 jugando en cortito los dos haciéndose daño Toshi quiere agarrar Toshi necesita agarrar un poco de le puede voltear el partido pero no, acá viene Neomax se acabó 2 a 0 gana Toshi 2 a 0 y ahora se viene la final de loser que va a ser Matarazzo vs Javier 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 9 11 12 7 9 8 10 10 12 16 16 15 Ya, va a arrancar la final de Losers Se regalan arremetiendo Matarazzo Muy bonito ese Yori Javiera, demostrando clase, calidad Ay, Matarazzo demostrando reflejos Ya, ganaste, ya No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero no ha sido toda la guerra en total porque van a venirse unos personales Bala contra Toshi, Bala contra Javier, Bala Matarazzo queremos ver esos personales también y probablemente Bala pueda ganar en uno de ellos ¿no? imponirlos a Javier Yagami con King, a ver si no le quitan la ventaja a Javier Yagami porque la necesita ¡Oh! ¡Mierda! el Chama, vino, ¡pum! la desapareció de un puñete nada más manda un saludo un saludo a Nocturne Fighter de México DF esta gente de México DF peligrosa saludos a toda la banda de México ¡Ay! se murió se murió esto es 1 a 1 está bien apretada esta final de losers está bien apretada y Toshi está esperando en su trono justo eso me voy a preguntar para ver quién de estos 2 machos cabríos se va a enfrentar contra él entonces está cual cual es el poster de Coco donde sale sentado Jis todo sentado ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Un Billy! ¡No! ¡Ay! 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 Un poquito para empezar la infinita. Un poquito nomás le faltó de drive. Tomando su espacio. Javier Yagami tomando su espacio. Y Matarazzo remete. Ya lo llevó a la esquina. Ese combo fue un blooper horrible por más de Matarazzo. ¡Qué buenos reflejos! Y caminando lo hizo. Lo hizo caminando. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Lo hizo caminando. No. Argencro tiene razón. Yo no puedo medir el nivel de nadie contra solo dos peleas. Tiene muchísima razón. Por eso vamos a esperar los personales de bala. Vamos a esperar. De repente bala nos gana. Uno nunca sabe. Yo no quiero morir por la boca. No quiero morir por yo. Allá bien. Yeah. Allá bien. Blacky, Blacky. ¡Ya están buscando! El chat ya se pudo salsa. La baratita nomás Pero no mata, no mata, no mata La mierda La baratita Y se está imponiendo matarazo Puede ser, puede ser, puede ser que gane matarazo esta Vamos a ver que dice el Kim de Javier y Amin Kim tiene la última palabra Está con todas las barras Wow, hasta a mi me sorprendió esa Que rápido fue No, amarillo era ahí, puta se le está ahorrando Ojalá que Uy, que buena Eso fue de chapa señores, eso tiene que haber sido de pura suerte No creo que haya querido hacer eso Ni cagando, eso tiene que haber sido suerte Es especial en el aire Justo cuando el otro estaba saltando hacia atrás Tiene que haber sido de suerte Después le voy a preguntar bien a Javier No, Perú y México somos hermanos Y al bala lo queremos mucho acá El bala ha sido muy bien tratado acá en Perú Y se le quiere bastante Es amigo nuestro Y gane que gane el mejor Pues no más Excelente combo de Javier y Amin Pero Y Javier y Amin se impone Y esto va a ser un clásico de clásicos La gran final Que es Toshi contra Yagami Contra Javier Se viene Toshi contra Javier En la gran final Que va a ser una 3 de 5 Y esto va a ser un clásico Y esto va a ser un clásico de Javier Y esto va a ser un clásico de Javier Ya se ha venido acá Antes de que comiencen las finales De los otros todos Ya Ah, ya, ya, verdad Se va al estrado, ¿no? Sí Hola, gente La final se va a ver en el estrado Vamos a seguir por este enlace Twitch.tv Va a seguir acá la gran final Dentro de unos momentos Por favor Sigan sintonizados Ha pasado como winner Cgn Toshi Y Atex Javier ¿Se puede narrar de dos en el estrado? Sí, sí Ya Esto se va a ver en la final Sigan sintonizados ¿Soy imparcial o imparcial? No, quedo bien No, lo quedo bien No, lo quedo bien No, lo quedo bien No, se va Yo no he visto nada No, no, no No, no, no No, no, no 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 Gracias por ver el video 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 Ok vamos a cortar el stream Para ponerlo en la final Ok muchachos Vamos a regresar dentro de las 8 y 20 Dentro de media hora Vamos a poner la final aquí En este stream va a ser la final de Marvel, de Kogs, de Tekken De todos los juegos de pelea va a ser aquí, el top 8 8 y 20, vuelvan a darle F5 al stream 8 y 20 en el stream En la final tenemos a Justin Wong en Winners en Street Fighter contra Matalazzo en Losers En el Marvel a Justin Wong en la final como Winners Y ahorita están viendo si King Blue River o Cristian Castro va como segundo para la matcha Justin Wong No sé, no sé, ahorita son las 7 y 50 de la noche, no sé, no sé si son ahorita son las 7 y 50 de la noche, saca tu línea Y Tekken tenemos a Yakuza contra Marcos Ok, entonces regresamos a las 8 y 20, F5 al stream Todas las personas pasan la voz 8 y 20 regresamos Vamos a llevar todos los equipos Si, Abel ya perdió Zack no pudo clasificar para Marvel Abel no, Abel fue derrotado por la escena local La final de Tekken es a Marcos con Yakuza Muchachos por favor, 8 y 20 dentro de media hora exactamente, 30 minutos Tiempo de... ya, listo, nos vemos What about Cambry River? Cambry River is now fighting for the 3rd place Oh, no, sorry, for the 2nd place Yeah, he wants to fight against Justin, Justin is in Winnerside Ok, vamos a cortar el stream Kof también va a estar acá en 20 minutos La final de todos los juegos de pelea Ya, ya, chau Chao, a ver